Viva Venezuela Patria bella Ya casi rompo las cadenas Ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Volveré a poner mis pies sobre la carretera Caminaré a un mejor futuro Ya la espera, desespera Desespera perder tanto en el daño de una era Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera Como quisiera ver que se regrese el tiempo Volver a los momentos de magia y de ensueño La suerte que yo tuve cuando pequeño Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y saber lo que se siente Librarse de la tiranía De un movimiento en agonía De la dura situación de cada día Que vuelva la alegría No pares que ya vamos en la vía Seguir luchando es la garantía Sé que mis horas se fueran parado en tierra Y arriendo prefiero eso que estar con la crisis Modelándote un carro Mil joyas Y otro en el a tener comida en la olla Valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y saber lo que se siente Ellos son los fantásticos Todos de Venezuela Al igual que yo Y yo también El señor Franco De Vida Caminar en libertad Ir por las calles así normal Así nomás Como ayer sin temer Cuando llegue la paz Caminar en libertad Ir por las calles así normal Tiempos que añoro A veces lloro Pero casi siempre río Caminar en libertad Ir por las calles así normal Valiente Así nomás Valiente Caminar en libertad Por la vida que le queda Ir por las calles así normal Venezuela no se olvida Todo lo que nos ha dado A los que estamos aquí Y a los que están del otro lado Que puede ser tu hermano Que puede ser tu amigo Que puede ser todo lo que yo he querido Tengo que ser valiente Valiente Salir a caminar contigo Y rescatar nuevamente La sonrisa de mi gente Víctor Muñoz Gente que desde temprano Labra con sus manos La voz El despertar de un futuro Que pronto verá Los fantásticos Vamos a sembrar semillas De amor y de cambio Nuestra libertad Tengo que ser valiente Valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre Ser libre Ser libre